Se trata de la más grande crisis que enfrenta la industria del turismo. El COVID-19 ha golpeado sin distingo a uno de los sectores productivos más relevantes de la región, motivo por el cual la multigremial que congrega a 19 organizaciones de la actividad turística en la región de Los Lagos, sumando más de 400 empresarios, trabaja de manera asociativa en la búsqueda de soluciones y de iniciativas que permitan enfrentar los efectos de la pandemia en este sector. Bueno, el sector turismo está viviendo la crisis más importante en su historia. Es una crisis global, por lo tanto tiene implicancias que van más allá del territorio y por lo tanto estamos también en un momento de mucha preocupación respecto al sector. En este minuto las empresas de turismo están casi un 100% cerradas. No hay, lógicamente, una movilidad de personas y tampoco hay ingresos a través de las fronteras, lo que está muy bien y que apoyamos porque es la manera que hay en este minuto para poder protegernos de la curva de contagio del virus. Estamos trabajando como multigremial en este minuto en dos ejes. Uno es el eje del empleo, tratando un poco de entender y interpretar la ley que se aprobó ayer en el Parlamento y saber si estamos incluidos como agencias, turoperadores, establecimientos de alojamiento en esta ley, al no haber habido hasta ahora un cierre por parte de la autoridad. Creemos que sí, pero eso es algo que también estamos tratando un poco de salir de esa zona gris a través de la interpretación y el reglamento que me imagino estará disponible en los próximos días para la aplicación de esta ley. A través de una carta abierta en los pasados días, la multigremial pidió el cierre de la actividad turística en todo el territorio nacional. Esto hasta que la emergencia permita la reapertura de los establecimientos y así garantizar las condiciones que permitan proteger a los trabajadores y al mismo tiempo proteger el empleo. Esta industria tiene distintas componentes en su cadena. Un ejemplo son los guías de turismo. Ellos no tienen contrato con las empresas, por lo tanto no están cubiertos por esta ley COVID-19. Tenemos reuniones, estamos sosteniendo reuniones en ese sentido con las autoridades regionales que dicho sea de paso, quiero agradecer y reconocer que han estado siempre disponibles y atentas a nuestros planteamientos, especialmente en la dirección regional de CERNATUR, la Seremia de Economía, la dirección del trabajo y ver cómo podemos ahora también atender un poco a ver cuáles son las necesidades del personal y profesionales honorarios. Creemos que el sector turismo merece un trato en este caso especial y específico, más que especial específico para el sector, tal como ha pasado con otros rubros productivos cuando han tenido crisis de envergadura, como han sido por ejemplo los rubros agrícolas cuando han tenido problemas de sequía importantes y se han hecho intervenciones ad hoc. Creemos que aquí también se requiere... La preocupación en el sector es similar a la planteada por otros sectores productivos y es que la misma evolución de la pandemia no termina aún de fijar parámetros que permitan vislumbrar el retorno a la actividad que por lo pronto está sujeta a la aplicación de instrumentos como el recientemente promulgado y esperar eventuales consideraciones que atiendan a este sector productivo en lo puntual.